¿Qué tal amigos? Soy Jeff Cavallera, TreenXSpanol.com. Hoy vamos a hablar de ectomorfos. ¿Ectomorfos? ¿A quién le llamas ectomorfo? Observa. Hey, tranquilo, tranquilo, soldado. Ectomorfos. Y amigos, honestamente, cuando hablamos de ectomorfos, muchas veces podemos llamarlos que comen poco, porque sabemos que nutricionalmente es muy difícil desarrollar músculo cuando comes poco. Y cuando hablamos de eso, siempre he pensado que no debes de sacrificar comidas con nutrientes densos. Las comidas con nutrientes densos son tan importantes como la comida en general que consumes. Porque Jesse en un punto estaba básicamente comiendo mucha comida, pero nada bueno, ¿verdad? No, eran puras porquerías. Hamburguesas, bueno, no hamburguesas, McDonald's, pizza, porquerías como esa. Helados, pasteles, era todo lo que comía. Es muy difícil desarrollar músculo de calidad cuando comes solo basura. Y cuando lo cambias por nutrientes de calidad, he aquí el problema, y pienso que es aquí donde muchos ectomorfos tropiezan. Se vuelve difícil consumir comidas calóricamente densas cuando consumes comidas densas en nutrientes. Acabo de decir mucho. Cuando comes comidas ricas en nutrientes, muchas veces no tienen tantas calorías. Les voy a dar algunas opciones más adelante. Al tiempo que comienzas a limpiar la calidad de tu nutrición, Jesse es un atleta. Soy creyente de que la nutrición de calidad alimenta a los atletas. Se vuelve más desafiante el comer más. Entonces, lo que quiero lograr con este video es mostrarte y darte estrategias específicas que de hecho Jesse usó para tratar de comer más porque, amigos, es como entrenar. Hay un proceso y no suele suceder de la noche a la mañana. Lo primero que debes de hacer es no tratar de atiborrarte de calorías adicionales en el mismo número de comidas. Digamos que comes tres veces al día. El tratar de atiborrar calorías adicionales o una cantidad significativa de calorías en esas tres comidas seguramente te va a hacer fallar, como Jesse podía atestiguar, y ni siquiera hacías tres comidas, ¿verdad? No, eran dos comidas. No desayunaba. Solo la comida y la cena, pero no comía nada bien. Incluso cuando traté de añadir más comida a esas dos comidas o incluso si desayunaba y trataba de agregar sustancias a esas comidas, me sentía mal, con náuseas o incómodo, muy lleno, muy rápidamente, y no estaba funcionando. Es el equivalente a tratar de hacer press de banca con 400 libras si solo levantas 225. No va a funcionar. Lo que necesitas hacer es incrementar el número de veces que comes en el día. Y no son las seis comidas mágicas. De hecho, hemos demostrado que eso ni siquiera es necesario para construir músculo. Pero para ectomorfos, lo que hace es que te da más oportunidades de comer. Es lo primero que debes de hacer. Encima de eso, lo que Jesse hizo fue preparar recordatorios físicos para comer. Sí, puse recordatorios en mi teléfono cada par de horas solo para recordarme. Fue por las contusiones, por las 20 contusiones que hizo esto obligatorio para Jesse. En parte sí, pero muy a menudo nos atrapa el trabajo, a los estudiantes los atrapa la escuela y cosas como esas. Honestamente, a veces simplemente olvidamos comer y cuando no estás hambriento todo el tiempo, es fácil saltarte esas comidas. Así que tengo una alarma en mi teléfono cada par de horas para el desayuno. Un bocadillo, la comida, la cena. Amigos, se va a sentir como si agregaran peso a la barra. Si agregan peso a la barra en esta rutina para progresar de la última vez que entrenaste, también necesitan subir las calorías progresivamente. Se vuelve una parte obligatoria del proceso. Lo siguiente es, describir las comidas que consumes. Y no soy alguien que defienda el escribir todo lo que comes porque eso se vuelve monótono y no funciona a largo plazo. Pero cuando eres ectomorfo, olvídate de los ectomorfos. Hay quien trata de perder peso y quien trata de ganar peso. Lo único que pido, y les he contado esta historia antes, escribe tus comidas de dos o tres días, todo lo que pongas en tu boca. Y hasta el día de hoy, solo he recibido de cinco personas. ¿Saben por qué? Porque cuando le pides a alguien que describa lo que come y lo que pone en su boca durante los siguientes días, se vuelve una revelación para ellos. ¿Qué te pasó a ti? Honestamente, estaba avergonzado. Me di cuenta de qué poco comía. Pensé que comía suficiente. Pensó que comía mucho. Y muchas veces lo que la gente hace es que tiende a equivocarse en la cantidad que piensa que come. Y la gente que está luchando con perder peso, comienzan a escribir todo lo que comen y olvidan las pequeñas cosas que de hecho comen y se vuelve muy aparente que están comiendo mucho. Lo siguiente que debes de hacer es de hecho apreciar el valor de las calorías líquidas. Porque son mucho más fáciles de consumir que estar masticando y masticando más y más sólidos. 100% más rápido. Dame un par de ejemplos de lo que hiciste. Comencé con batidos. Amigos, ahora me gusta tener un batido de proteína o una malteada y poner algo de proteína porque es sabroso. Puedes obtener esas calorías y proteína. La gente ha usado un galón de leche, ¿verdad? Digo, Jesse, de hecho, Jesse es experto. Amigos, yo no defiendo lo del galón de leche. Y ya hablando en serio, lo que muchas veces pasa es que sí hay muchas calorías en el enfoque GoMath. Sin embargo, empieza a interferir con tu habilidad de incluso tolerar y querer comer comidas sólidas adicionales. Sí, me sentí mal del estómago. Fue terrible. Es difícil. Pero digo, la leche en sí es una comida calóricamente densa viable que puedes consumir que de hecho está en forma líquida. Y... Sí, de hecho, he agregado un vaso de leche a mi desayuno y también a la cena. Solo porque son un par de calorías extra y es fácil de tomar. Entonces, menciona que es calóricamente densa. Sí. Por último, lo que debes de hacer es comenzar a hacer las comidas calóricamente densas, comidas densas en nutrientes, algo básico en tu dieta. ¿A qué nos referimos? Hay algunas que de hecho cumplen con los requisitos. Mencioné al principio qué desafiante puede ser, pero algunas de las cosas que cumplen esos requisitos son la crema de cacahuate natural. Sí, la amo. Aguacate. Sí. Aguacate, huevos. ¿Algo más que quieras mencionar? Me gustan las nueces, usualmente almendras o cacahuates. Y la gente nunca come puñados de nueces. Grasas saludables. Amigos, cuando tratas de ganar peso, no son opcionales. Necesitan ser básicas en tus dietas todos los días. Sí, y por unas semanas los comía todos los días. Hacía sándwiches de plátano con crema de cacahuate solo para tenerlos durante el día, porque uno, amo la crema de cacahuate, y dos, amo los plátanos. Pero también me estaba dando esas calorías extra, como dices, eran comidas buenas. Amigos, vamos a hablar de esto en otro video, acerca de que los ectomorfos no están condenados. Hay diferencias en la anchura del esqueleto. Hablé de eso en el video comparando al esqueleto de Jesse con el de Jinder Mahal. Hay diferencias en la cantidad de músculo que puedes agregar en cierto marco. Pero no significa que si eres delgado ahora, que estás condenado a ser así. Y hay mucho potencial para cambiar de ser un ectomorfo a ser a alguien mucho más feliz con cómo luce y muchas veces comienza y termina con tu nutrición. Y asegurándote de que estás comiendo más. Ojalá estas estrategias les den una forma para lograr eso. Si están buscando planes nutricionales paso por paso que desglosen todo esto para ustedes, visiten atlinexspanol.com y obtengan uno de nuestros programas de entrenamiento. Tenemos integrados planes nutricionales con opciones para ayudarte no solo a consumir más comida, sino a hacer elecciones más inteligentes. Mientras tanto, si encontraste útil el video, deja tus comentarios y pulgar arriba. Si estás feliz que Jesse esté de regreso, deja tus comentarios y pulgar arriba. Solo no demasiados. Ok amigos, estaremos de regreso con otro video. Asegúrense de suscribirse y activar las notificaciones para nunca perderse uno de ellos. Ok amigos, nos vemos pronto.